¿Madre? Pelín no llegó a la casa. Claro, eso ya lo sé. Me llamó anoche. Me dijo que estaba con Masit. ¿Por qué tienes esa cara de descontento desde anoche? Creo que tiene que ver con tu hermana. Ayer discutí con Osgur por eso. Creo que no nos entendemos mucho después de todo. Bienvenida al verdadero mundo de los hombres. Ya me voy. Que te vaya bien, cariño. Mamá, ¿por qué tratas así a mi padre? Lo mismo, linda. Tu papá insiste en ir de paseo a la isla de los sueños conmigo, pero yo le digo que sea realista. Y eso es todo. Disfruta tu desayuno, Duygu. Sí, tú igual, madre. Me alegra que Masit y tú se estén llevando tan bien, Pelín. Nos estábamos llevando muy bien. Hasta que el teléfono de Masit comenzó a sonar incansablemente como siempre. Acto seguido se fue. Pero creo que lo que necesitamos es tiempo. Voy a ser muy paciente. ¿Sí me estás escuchando, madre? Te escucho. ¿Estás molesta por algo que dije? No. Creo que solo estoy cansada. Iré a descansar un poco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!